El Consejo de Ministros ha aprobado la mayor oferta de empleo público de la historia. Son más de 40.000 plazas, casi 8 de cada 10 son para la Administración General del Estado. La mayoría de los sindicatos consideran estos números insuficientes para renovar las plantillas. Porque frena la renovación de las plantillas, reduce el empleo neto y mantiene la tasa de reposición. Así no vamos a solucionar el abuso de la contratación temporal.